Cada minuto se usan 500 mil millones de bolsas en todo el mundo. Una afirmación de Naciones Unidas, organismo que se ha fijado como gran objetivo acabar con los plásticos de un solo uso al fomentar el compromiso de más de 200 países en reducir el uso de plásticos de aquí a 2030. Las bolsas biodegradables y compostables suponen una alternativa, pero ocurren los casos en que se ofertan estos productos carentes de estas condiciones. Conscientes de esto, un grupo de investigadores del Instituto de Ingeniería liderado por María Neftalí Rojas Valencia es precursor en la creación de un método de evaluación para saber si una bolsa es realmente biodegradable, ecotóxica o puede desintegrarse en composta en el que utilizan larvas tenebrio molitor y sopovas morio para degradar bolsas, hacerlas abono y demostrar que los materiales de fabricación no tienen efecto tóxico. De acuerdo con los expertos de la UNAM, estas larvas tienen una ventaja muy grande porque estos animalitos se comen la bolsa, la muerden y digieren. El plástico pasa por su tracto y se pueden ver cómo consume cualitativamente este material. Lo interesante es que se puede analizar el excremento para saber si hubo cambio en la estructura química de la bolsa. Experta en instrumentar técnicas que ayuden a los fabricantes de bolsas a obtener resultados rápidos y confiables para conseguir la certificación de sus productos, ahora la doctora rojas es llamada por distintas empresas productoras de estos insumos para someternos a la prueba de las larvas devoradoras de plástico. Los métodos convencionales tardan de 6 a 2 años en obtener resultados. Lo que distingue a este método es que si dentro de los primeros 7 días las larvas consumen el plástico, ello es indicio de que sí puede ser biodegradable o compostable. El estudio se hace en un mes e incluye diversos análisis químicos. Con ello se entrega el resultado al fabricante en menor tiempo y precio. Para evaluar una tonelada de plástico se necesitan unas 40.000 larvas. La ventaja es que cuando llegan al término de su vida útil pueden servir de alimento para otros animales como peces o aves sin representarles riesgo alguno. Al analizar los metales pesados que llegan a aparecer en las heces de las larvas se han encontrado algunos micronutrientes con los que se podría hacer composta para plantas. Este método con larvas es una técnica novedosa, rápida, amigable con el ambiente porque para su elaboración no se usan reactivos químicos. Además ocupa poco espacio y no requiere energía ni equipos sofisticados, lo cual beneficia al sector público y privado, principalmente a las fábricas de bolsas que precisan resultados rápidos y confiables.